Así es, y continuamos con más de Vuelve a la Vida, y este es un día muy especial y dedicado a todas ellas. Y nuestros amigos de la Cruz Roja nos acompañan, y me da mucho gusto en verdad presentarles a una dama voluntaria de la Cruz Roja. Ella es Millo Gutiérrez Exome, bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos de nuevo. Ay, me encanta el nombre de esta campaña, damas por quien amas, y a quien amamos a nuestras madres. Así que, vienes a platicarnos de esta campaña maravillosa que llevan al lado de la Cruz Roja. Así es, bueno, ya vamos a retomar nuestras campañas, porque ya después de pandemia, bueno, tuvimos que suspender todos nuestros programas, desgraciadamente, pero pues ahorita vamos con todo, y pues quisimos conmemorar, o sea, realmente a quienes son los pilares de las casas, quienes son mamás, papás, hermanas, abuelas, tías, sobrinas, y qué mejor que regalarles salud. Entonces, las estamos invitando para que vayan a partir de las 8 de la mañana, este sábado, de 8 a 12, y vamos a tener todos los servicios de Cruz Roja disponibles para ellas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, vamos a dar vales de mastografía, papanicolao, control de glucosa, oftalmólogos, va a haber una plática muy interesante de prevención del cáncer con la señora Roxana Guizar, que nos va a hacer el favor de hacerla, de Casamán precisamente. Entonces, bueno, qué mejor que consentirlas y que se dejen consentir ese día por nosotros. Claro, y te decía, me encanta este nombre porque la verdad lleva mucho, mucho mensaje, da más, da más, más por quien, por quien amas. Por quien amas. Y la verdad que ese es el momento indicado para que se chequen, para que se atiendan, para que se mimen, para que se, en verdad, es importantísimo comenzar bien con uno mismo para poder abarcar y dar mucho amor a los demás. Para estar presente, para estar presente. Si tenemos nosotros, como mujeres, como madres, nuestra salud al día, vamos a estar presentes en cada momento de todos los miembros que cuidamos en casa. Entonces, es momento de que se dejen apapachar, que nosotros las vamos a consentir, que van a estar cuidadas, van a estar, ahora sí que reencontrándonos, que eso es lo que más queremos. Claro, y a ver, ¿cuáles serían los requisitos para que estas mamis puedan acudir el sábado? No, 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 no hay, no tenemos una edad, pueden ir todas las, desde 14 años, o sea, mientras más chicas empiecen a cuidarse, bueno, pues es mejor. Entonces, pueden ir desde chiquitas hasta señoras, quien quiera llegar de 110 años, también las recibimos. Perfecto, oye, eso nos fascina, qué gran oportunidad, porque estos vales, pues nos pueden salvar la vida. Exactamente, más que nada es eso, es el prevenir cualquier cosa que una persona, desgraciadamente, sea diagnosticada, mientras más rápido se trate, es muchísimo mejor, y la salvará la vida. Pues recuérdanos, por favor, el día y a partir de qué hora. Entonces, los esperamos el sábado, a partir de las 8 de la mañana, es una campaña de 8 a 12, y nos va a dar muchísimo gusto verlas por allá. Pues muchísimas gracias, en verdad que hacen una estupenda labor también como damas voluntarias. Tratamos, tratamos de estar presentes en la vida de todos los veracruzanos, y que nos den la oportunidad de seguir atendiéndolos. Claro, qué mejor regalo para mami, ¿verdad? Así es, y entonces a todas las mamás, muchísimas felicidades, y las esperamos ahí el sábado. Muchas gracias, pues con esta campaña, Millo Gutiérrez Exome.